En la Casa de la Cultura Los Vilos se llevó a cabo la ceremonia de investidura del nuevo juez del juzgado de policía local de esta comuna, el conocido abogado Hugo Ibacache Orrego, quien ha prestado servicios en la provincia de Choapa, y en el último tiempo como notario público interino de Canel y Los Vilos. La jornada fue encabezada por el alcalde Manuel Marcarián, quien presidió el acto de juramento del nuevo magistrado. Que en ejercicio de vuestro ministerio guardaréis la constitución y las leyes de la república, Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. La actividad que contó también con la presencia del alcalde Canela, Bernardo Leiton, juez de policía local de IAPEL, Sergio Tobar, concejales de la comuna de Los Vilos y Canela, e invitados especiales, fue propicia para resaltar la labor cumplida por el ahora magistrado del juzgado de policía local como profesional, al mando de este importante tribunal. Sucediendo en el cargo al fallecido juez Jorge Gamboa, lo destacó el alcalde Manuel Marcarián. Sí, mira, felicitar a Hugo Ibacache por este cargo, por haber obtenido, haber estado dentro de la Atena. Nosotros elegimos como juez de policía local por toda su trayectoria. Bueno, después de la pena que da despedir a un juez como Jorge Gamboa, que partió hace un tiempo atrás, después de mucho tiempo de trabajar acá en Los Vilos, con distintos alcaldes, distintas autoridades, tener que dar esta noticia y esta alegría de la investidura del nuevo juez de policía local con un hombre conocido en nuestra comuna y en la provincia. Cuando lo conocemos como persona, como profesional también, sabemos que hará un gran trabajo. Le aprovechamos de mostrar su equipo de trabajo, que ya lo conocía, y también entregarle los alineamientos que estamos trabajando a través del Consejo de Seguridad Pública, invitarnos a la primera sesión del Consejo. Nosotros queremos trabajar con él de la mano en todos los problemas que hay de justicia y de orden en nuestra comuna y sabemos que Don Hugo Ibacache lo hará de una muy buena forma. Así que lo felicitamos por esta investidura y le estamos a trabajar por el desarrollo de nuestra comuna. Trabajo que fue reconocido también por su colega, el juez de policía local de IAPEL, Sergio Tobar Moreno. No, tengo una óptima opinión de él. Le hemos colaborado cuando postuló. En fin, lo conozco hace bastante tiempo. Y si bien es cierto que no ha subrogado en esta instancia, viene muy bien preparado para los efectos de enfrentar lo delicado que es la justicia de policía local. Porque, permítame decirles, la justicia de policía local y particularmente los magistrados de policía local por esta cosa de administrar una parte muy especial de la justicia. Somos jueces de derechos, al igual que las funciones que cumplen los alcaldes, somos los más cercanos al pueblo, a la gente. Nosotros estamos ahí, al lado de la gente. Para el ex-diputado de la zona, Luis Lemus, amigo y cercano, el nombramiento de Hugo Ibacache es un reconocimiento a su trayectoria desarrollada en el ámbito público de la región. Le ha tocado en muchas oportunidades su rogar en la notaría de Los Vilos, en la notaría de Salamanca, en la notaría de Don Barbalá. Ha cumplido su labor, por lo tanto, es un hombre que tiene una tremenda experiencia. En estos momentos yo, laboralmente, estoy realizando un trabajo en la comuna de Canela y he sido, bueno, también colega de trabajo con él. Entonces, lo veo día a día. Y sé de su humildad, del esfuerzo y creo que va a ser un gran aporte, digamos, a este tribunal de policía local y también a hacer justicia, que es lo importante en esto. Para el fiscal de Los Vilos, Rodrigo Gómez, la nominación del nuevo magistrado del juzgado de policía local destaca primero por la voluntad propia de trabajar en la comuna. Siempre es bueno tener una persona que eventualmente esté dedicada 100% a su trabajo y principalmente que quiera estar en Los Vilos. Me consta que Don Hugo Ibacache tenía la intención de venir a Los Vilos, quedarse en Los Vilos, como él lo planteó antes de ser electo. Y en ese sentido estamos bastante contentos. Yo lo conozco y me parece que va a ser un aporte, obviamente, para la comuna que es lo que esperamos todos los habitantes, más que todo, de la comuna de Los Vilos. El nuevo juez del juzgado de policía local de Los Vilos, el abogado Hugo Ibacache Orrego, dijo que será una tarea al mando de este tribunal con una aplicación de justicia y al mismo tiempo de forma cercana a la gente. Estoy primero muy contento, muy agradecido por la gente, por las personas que confiaron en mí para poder obtener este cargo. Es un cargo de mucha responsabilidad. La magistratura del policía local es la primera justicia que se lleva adelante. Es la justicia vecinal, es la justicia de los vecinos. La primera justicia que está, antes de toda la otra, está el juez de policía local. Y ejercer mi ministerio no se me va a hacer tan complicado, ya que tengo ciertas raíces vileñas. Estuve mucho tiempo acá en Los Vilos, ejerciendo el cargo de notario. Y bien, eso es por un lado. Y agradecerle a la gente y que tengan la confianza de que van a tener un juez que va a saber aplicar la ley como corresponde, cercano, llano de escuchar y cualquier duda, pregunta que tengan, ahí podrán acercarse al juez sin ningún problema. Hugo Ibarcacho Rego asumió sus funciones de inmediato, con un llamado al trabajo en unidad y compromiso. Desde Los Vilos informó David Altamirano. Gracias. 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 Gracias.